¿Se corea casi siempre en el minuto 10 el nombre de Leo Messi? Se corea y cada vez que hablo tengo un problema, porque oye tú, diciendo de qué, que es la verdad, que quiero que vuelva Leo. Quiero que vuelva como culé que soy y por todo lo que le ha dado al club, porque ha venido de la cantera y por la relación extraordinaria que siempre hemos tenido. Y siempre lo digo, las historias bonitas tienen que acabar bien. Él se fue, aún tengo esta pena yo, si quieres, en el corazón, pero yo creo que si todo va bien, bueno, al final a ver qué decidirá Leo, pero ojalá decida volver, estaríamos todos creo que muy felices.